Música Vamos padrino, vamos padrino Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ahí viene también el representante de Villamontes Muy bien Ahí está la barra Por supuesto el aliento De la gente que está haciendo partícipe Vamos a dialogar con el amigo Buen día, ¿de dónde viene usted? De Tarija ¿Qué le ha parecido esta primera fecha departamental? Hermoso, el circuito muy lindo Muy de cruz, muy lindo Bueno, hay que prepararse para la próxima gestión Y de aquí en adelante las veces que se los invite Así es, siempre acá en Villamontes Con todo gusto La próxima fecha será en Entre Ríos y luego salir Bueno, felicidades ¿Cómo salió usted? Yo recién voy a correr, Enrique Gonzalo Ah, recién Perfecto, muy bien, muchísimas gracias Por aquí hay otro amigo también Al parecer es de Yacuiba ¿Vos no? Buen día Buenos días ¿Cómo le ha ido la carrera? No, todavía no lo han cometido ¿Recién van a correr? Bueno, vamos, pues ya Bien, muy bien Nos vemos entonces luego más adelante Acá el amigo, también parece que recién va a correr también con usted Sí, así es ¿Cómo estás? Bueno, ya conoce el circuito ¿Ha tenido la oportunidad de dar un pequeño reconocimiento? Sí, sí Hice el reconocimiento ayer Y me parece muy bonito el circuito Está lindo para compartir Bueno, ahora hay que meterle ganas Sí, no queda hora ¿Se presenta a? A Entre Ríos Entre Ríos Muy bien, felicidades Y a participar entonces Que les vaya bien Muchas gracias Muchas gracias Muy bien amigos Entonces así de esa manera Ustedes están viendo A quienes van a correr en algunos minutos también En diferentes categorías Recordemos que Las categorías que participan son La categoría De mayores También está la categoría Máster Y Bien, vamos a continuar con las repercusiones Amigos De lo que está ocurriendo En esta primera fecha departamental ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo les ha ido a ustedes En esta primera fecha departamental Que les ha tocado visitar Villamonte? Buen día Buen día ¿Cómo les va? Un saludo Para su programa Sí, nosotros venimos de Entre Ríos Una delegación muy grande Numerosa En la mañana Mantenido ahí En el circuito de los chicos Gracias a Dios Los fue muy bien Y agradecido también acá Con la organización de Villamonte Ahora están esperando Una próxima categoría Sí, sí Allí como tal lo dice Tenemos muchachos acá Diferentes categorías Y ahora estamos esperando Acá con los Máster C Y luego ya viene la élite Ahí donde tenemos también Representantes allá de Entre Ríos Bueno, felicidades entonces Y a seguir Los esperamos en una próxima oportunidad Sí, sí, así es Estamos frente Perfecto Vean ustedes Aquí está la gente de Entre Ríos Precisamente ellos Como corresponde Han venido a disfrutar De un rico sábado Vean ustedes Las imágenes, amigos Que estamos compartiendo Para que todos puedan conocer Ahora hay que aprovechar La oportunidad Que hay harto sábado ¿Verdad? Bueno, buenas tardes Sí, aprovecho que hay tiempo El sábado Y aprovecho lo máximo La delegación de Entre Ríos Y aprovecho lo rico Sábado, no, fresquito ¿Con quién vino usted? ¿Con la esposa? ¿Con quién vino? Mi esposa, mi hijo Vino a correr Y la delegación grande Que vino de Entre Ríos, ¿no? Bueno, entonces Al parecer Les ha ido bien Ya nos han comentado Y a seguir esperando Los resultados De lo que va a pasar En la carrera Sí, gracias a Dios En toda la categoría Nos ha ido bien Con nuestros niños Con los jóvenes A la falta todavía Élite, máster Y ahora Dios quiere Nos va a ir bien Y a disfrutar del sabalito Exactamente Gracias Felicidades Muy bien, amigos Ahí ustedes pueden ver La agilidad que tiene La gente de Entre Ríos Para dominar el sábado También, por supuesto Vean ustedes Ahí están aprovechando Un buen tamaño Del sábado Por supuesto La mamá como tiene que ser Agarrando la sal Los limones Y por supuesto A modo de Pasar un día inolvidable Acá en Villamontes En el puente Capitán Ustares Cuando se realiza La primera fecha Departamental De MTB Ciclismo de Montaña De MTB De MTB Entre Ríos Bebé Les ranged